y bueno, de la mejor forma posible, haciendo las cosas bien y adaptándome de la mejor forma. ¿Existe una mayor presión o mayor responsabilidad por el hecho de ser la contratación más cara en la historia del club? Bueno, en cuanto a responsabilidad siempre está. Yo creo que es más motivacional saber de que este club se ha fijado en uno, ha hecho este gran aporte y así tratar de ratificarlo dentro del campo de juego, que es lo que uno quiere hacer, tratar de hacer las cosas bien, ganar cosas importantes, marcar muchos goles para ratificar por qué este club se interesó en uno y pudo pagar ese cierto valor. ¿Con qué institución se encontró y teniendo en cuenta que también viene de una de las más grandes en Colombia, como lo es la de Atlético Nacional? No, no, una institución también muy organizada, igual a Nacional, trabaja en algunas cosas similares, entonces, en cuanto al trabajo no se me dificultó, por ahí nuevas cosas tácticas que pide el míster, tratar de hacerlas de la mejor forma, siempre con la convicción de que son para bien, de crecer como jugador, que es muy importante, aprender nuevos hábitos, es una nueva cultura, adaptarse y saber de que es importante todo esto que se está aprendiendo acá para un futuro. En cuanto al juego, el fútbol argentino cambia mucho al colombiano y qué conceptos ha acoplado en estos meses que ha estado acá. Bueno, según, porque pronto acá el profe pide que los extremos vayan de afuera hacia adentro, que traten de ir a pivotear con el 9, que traten más de jugar adentro, entonces es diferente, de pronto en Atlético Nacional se juegan con los extremos pegados a la línea para buscar más los duelos y el uno contra uno, por acá es más de sociedades y en cuanto a las diferencias entre el fútbol argentino y el colombiano, el colombiano tiene un poco más de tenencia, es un poco más tranquilo, trabaja más el partido, acá de pronto tiene las transferencias de defensa-ataque un poco más rápidas, se juega con más intensidad, el volumen del ataque siempre quiere que sea más, y es más aguerrido, entonces hay que ser muy inteligente y saber cuándo jugar a unos toques o cuándo se debe encarar, entonces seguir mejorando en este concepto, aplicar lo que quiere el profe y seguir creciendo. En cuanto a eso que menciona, el ataque directo de pronto ha sido beneficioso para usted porque es un jugador rápido y más por las bandas, pero por otra parte al ser un juego más aguerrido, ¿se siente más, le permite menos tener esa individualidad y ese mano a mano que se le conoce? Bueno, hay que ser muy inteligente, saber cuándo desarrollar el uno contra uno y cuándo jugar a unos toques, hay que diagnosticar mediante el partido y mediante la situación, cuándo buscar el uno contra uno que es muy fuerte y cuándo tratar de apoyarme, buscar sociedades para beneficio siempre del grupo, tratando de buscar sociedades y siempre llegando a gol, que es lo que quiere el profe, que todos pisemos a Jari, así tenemos más facilidad de marcar goles y abrir siempre el marcador que a veces se nos dificulta.